Ahora nos acompaña en el estudio el experto constitucionalista Gabriel Álvarez y la abogada del CENIT Wendy Flores para analizar las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley 779 contra la Violencia de Género aprobadas por la Asamblea Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, Wendy y Gabriel. Gusto, Carlos. Gabriel, comencemos analizando uno de los puntos más controvertidos de estas reformas que tienen que ver con la centralización de la justicia en Managua según la reforma en aquellos casos de crímenes de relevancia social y trascendencia nacional. ¿Qué consecuencias va a tener esta centralización de los procesos judiciales en Managua? Yo creo que eso es muy grave, Carlos. En primer lugar, viola el artículo 34 que establece que todos debemos tener derecho, todos tenemos derecho a que nuestros asuntos sean juzgados sin dilaciones indebidas por el juez determinado por la ley. Ese precepto es el que establece el conocido como el derecho al juez natural. Eso es tan importante que tiene antecedentes allá en 1915. Es un logro de la civilización occidental y cada vez más extendido del mundo. La carta magna del rey Juan Sintierra, el inglés, luego la constitución norteamericana en la séptima enmienda en 1791, prácticamente las constituciones nicaragüenses, latinoamericanas, nuestra actual constitución, repito, en el artículo 34, recoge este precepto. Y es un precepto vinculado a varios principios. Tiene muchas aristas, pero yo me referiría a tres ahorita. Al principio de legalidad, porque el juez que conozca los casos de todos los ciudadanos nicaragüenses debe ser un juez que escoge el legislador a través de la ley. El legislador dice que cada juez tiene determinadas competencias y establece las reglas que la determinan. Pero también tiene que ver con el principio de independencia e imparcialidad judicial, porque el juez independiente solamente puede ser el juez predeterminado por la ley y también con garantías procesales. En fin, es un derecho de la mayor importancia que afecta distintos ámbitos. ¿Cuál es el problema, Carlos? El problema no es, creo yo, que sí puede serlo, pero no es la parte más importante, que esté centralizado en Managua. Sino que no están predeterminados por la ley. El principio de unidad judicial es uno de los principios rectores de la administración de justicia. De unidad judicial, de exclusividad judicial, el principio de independencia e imparcialidad. En fin, son varios principios que rigen a los poderes judiciales de los estados de derecho. Entonces, el principio de unidad judicial establece que el poder judicial es un cuerpo regido por las mismas reglas procesales, de competencia, de resolución de asuntos de competencia, de materiales o sustantivos. Y la seguridad jurídica, que es otro de los principios a los que debía haber señalado, está directamente vinculado con que los ciudadanos podamos predecir, que la predictibilidad pueda funcionar. Y yo ya sé que si yo tengo un evento que pudiese calificarse como de índole penal, y lo cometo en tal lugar o el hecho implica tales características, yo ya sé que el juez que me debe juzgar es el juez cuarto de audiencia, cuarto del distrito. Quiero decir que no pueden ser jueces determinados con posterioridad al evento, porque abre la posibilidad de suspicacia, de desconfianza y de descrédito total de los ciudadanos. Por lo tanto, si nuestro sistema de justicia ya es un sistema desacreditado, lo que va a hacer es aumentar mucho más las graves disfuncionalidades que tiene el sistema de justicia. Bueno, ¿y cuál crees que es el trasfondo que hay detrás de esta centralización de la justicia? Ustedes han acompañado a víctimas de casos bastante graves y conocen cómo se ha movido el sistema y cómo se han cometido arbitrariedades. ¿Cuál es el trasfondo, según vos o según el CENIT, de esta centralización? Bueno, esta centralización o concentración del poder en los jueces de Managua simplemente es de preocupación para todos aquellos casos o situaciones que se han presentado en diferentes partes del país y que ahora van a ser sustraídos desde sus lugares hasta Managua. Y ya hemos venido viendo una práctica que es ilegal y es inconstitucional. Por ejemplo, cuando fue la protesta de los mineros de Santo Domingo en 2013, fueron trasladados ilegalmente hasta Managua y aunque fueron juzgados o presentados ante un juez en Juigalpa, realmente la tónica era querer trasladarlos y mantenerlos en Juigalpa. Cuando fue en 2014 la protesta de los campesinos contra el canal, en diciembre, que hubo represión en Rivas, represión en el Tule, fueron trasladados hasta Managua, detenidos también ilegalmente, ubicados en el Chipote. Y esos pueden ser considerados de interés nacional o de relevancia social. Entonces, ahora toda esta gente, si están siendo o pueden ser amenazados con que si al gobierno, al ejecutivo o a cualquiera que esté liderando la investigación, el fiscal del caso, donde ellos consideren que se organizó todo esto, esté en Managua, entonces se los van a traer a Managua y aquí van a ser juzgados. ¿Quién califica que es de trascendencia nacional o de relevancia social? ¿Qué se puede interpretar por esto? Para nosotros, como organismo de derechos humanos, una situación grave es que los problemas sociales que afectan a nuestro país van a ser calificados como delitos, las protestas que se organiza la población van a ser reprimidas, procesados, tal vez las personas que participen en ello y traídos para Managua. ¿Abre esto entonces una gran discrecionalidad de parte de las autoridades, tanto la policía también como el sistema judicial? Absoluta discrecionalidad, yo diría arbitrariedad incluso, porque fíjate que en otros países de la región, a los que han hecho referencia algunas autoridades judiciales como fundamento, como argumento en favor de este tipo de regulaciones, fíjate que en primer lugar habría que señalar que son países con una problemática social que se supone no compara con nuestra relativa paz y estabilidad. Yo creo que no solo en términos jurídicos, pues quiero decir, Carlos, se debe y se puede criticar esto, sino que las políticas públicas que se formalizan a través de leyes deben también cumplir con los criterios de proporcionalidad y racionalidad. Las leyes son las maneras en que los estados, pues las sociedades, si quieren en un sentido más amplio, resuelven sus problemas particulares. En Guatemala, en El Salvador o en Honduras, porque hay una gran crisis que afecta la propia supervivencia, pudiéramos decir, de sus estados, entonces se dictan leyes donde se crean órganos judiciales con competencia territorial nacional, pero que se establecen garantías de manera muy taxativa y muy prolijas. De tal manera que, por ejemplo, en Guatemala existe todo un procedimiento en donde el Ministerio Público solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que un determinado evento, eventualmente delictivo, sea conocido por estos tribunales nacionales. Pero esto lo resuelve la Sala Penal, oyendo a las partes procesales, y puede ser apelable. Y además se conoce quiénes son, con antelación, esos posibles jueces especializados que conocen este tipo de situaciones. Aquí dijo algún magistrado que lo iban a resolver entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es decir, la ley no lo dice, la ley no señala ni cuáles son esas autoridades judiciales de la capital, sólo dice así, será competente la autoridad judicial de la capital. Pero ¿quiénes son estas autoridades judiciales de la capital? Y no dice el procedimiento para determinar en cada caso cuál va a ser esa autoridad judicial de la capital, sin ninguna garantía, por tanto, para ninguna de las partes, ni para la víctima del delito, ni para la persona supuestamente que cometió el delito, ni para el Ministerio Público. Eso implica, Carlos, yo creo que nunca se insistirá demasiado en ello. Implica una aberrante violación a los derechos procesales, que son derechos humanos, y a los principios fundamentales y vertebradores del Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Es una enorme arbitrariedad que en cada caso sea el magistrado X o el magistrado Y o la fiscal tal, la que diga que este caso, como es de relevancia social, va a ser conocido por el juez Pérez, o por la jueza López, o por el juez Rodríguez. Ni ellos mismos, ni los mismos jueces, saben que ellos podrán ser designados, en algún caso determinado, para conocer uno de estos juicios de supuesta relevancia social. Eso es la mayor arbitrariedad que un Estado de Derecho puede plasmar en una ley que supuestamente tiene que ver con procesos judiciales. Pero, Wendy, tocaba un punto bastante importante, es cómo se define que es un crimen de este nivel de trascendencia nacional, de relevancia social. ¿Cómo se va a determinar? ¿Es un, por ejemplo, las agüitas o la masacre del 19 de julio? ¿O lo que pasó con Vilma Trujillo también en Rosita? Es decir, ¿qué autoridad o quiénes van a ser las autoridades competentes para definir cuáles son este tipo de casos? Mira, ni se define en la ley, ni se establece absolutamente nada, y es una ley que es en materia penal y que no puede estar basada en los supuestos. Tiene que estar claramente establecida y señalada en qué debería consistir esto de trascendencia nacional. Pero yo voy un poquito más allá en lo que realmente significa para los procesados y para las víctimas. Cantidades de familiares han venido a llorar en el portón de auxilio judicial y es una crueldad con la que tratan en el chipote a los detenidos y a los familiares con un total desprecio, dejándolos bajo el sol, bajo la lluvia, esperándolos por semanas sin darles información, sin permitirles ingresos a abogados. Y vienen estas personas trasladadas desde cualquier rincón del país y a pagar aquí transporte, alojamiento, alimentación. Son gastos que van incurriendo los familiares de los procesados para venir a ver a alguien que está recluido porque su caso es considerado de relevancia nacional. Y para las víctimas, ¿qué significa? Y lo vimos en el caso de Vilma Trujillo. Es decir, familiares trasladados desde Rosita. Todas las investigaciones que se iniciaron, desde traer también peritos, testigos, a dónde se iban a alojar estas personas, quiénes iban a apoyar con el tema de alimentación, también las víctimas incurren en una serie de gastos que no deberían de ser cuando tenemos jueces que tienen capacidad en cada uno de los departamentos para conocer de este tipo de casos. Nunca cuando uno estudió Derecho se dijo que el juez de Managua tenía mayor capacidad para resolver un caso de relevancia que no lo tuviera otro. Es decir, todos salen con iguales conocimientos, para eso hacen un concurso en la Corte Suprema de Justicia, son electos y tienen la competencia según la rama en la que se les ha designado. Entonces, me parece también que es como hasta un poco insultante de pronto para un juez que le quites la competencia de un caso que puede conocerlo. Y para las personas que están, los abogados y las abogadas que están litigando este tipo de casos que prácticamente ya los dejan con las manos amarradas, es decir, no pueden hacer absolutamente nada y a la ley los tiene con una disposición clara donde el juez no se puede mover. Es decir, esta es la competencia, esta es la medida que se va a adoptar en relación a una cantidad de tipo de delitos en los que ya se determina prisión preventiva y no se le deja al juez ningún margen para poder decidir una situación contraria. Otro de los temas... Carlos, yo creo que eso que enseñan la Wendy es lo que da pie, de manera legítima, me parece a mí, a sospechar de una escalada en la instrumentalización política del Poder Judicial. Porque efectivamente, lo que uno puede suponer, no solo por la manera en que funciona el sistema de justicia, sino porque ahora lo formalizan en un proyecto, en una ley, una ley ya aprobada, entonces uno piensa que lo que quieren es instrumentalizar, insisto, y dedicarle o asignarle determinados jueces a determinados individuos con ciertas características que se vean envueltos, involucrados en este tipo de situaciones. Eso es, francamente, que más que administrar justicia, puede ser represor, represivo, puede ser vengativo, puede ser incluso con un ánimo que va totalmente fuera de las finalidades perseguidas por el orden jurídico nicaragüense. Y yo también creo que es importante insistir en que es incoherente, hay una suerte de esquizofrenia, en presentar a Nicaragua, como uno de los países, con mayor tranquilidad, seguridad ciudadana, y que esto atrae las inversiones, pero a la vez estar tomando las leyes más extremas de las sociedades, que son las sociedades más violentas del mundo, fuera de los países que están en guerra formalmente declarada. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ¿qué nos queda a los ciudadanos, qué le queda a la sociedad frente a estas reformas que ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional? Bueno, toda persona que considera que esta ley se le está violentando sus derechos, puede recurrir de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, presentar el recurso en la sala constitucional. Hay un plazo de 60 días para presentar los recursos por inconstitucionalidad. La ley ya fue aprobada la semana pasada y creo que es una obligación de cada uno de los ciudadanos, de quienes estén interesados realmente y crean que esto es inconstitucional, concurrir a la Corte Suprema de Justicia y presentar recursos por inconstitucionalidad. En 15 segundos, Carlos. Además de eso, yo creo que puede haber repercusiones serias contra el Estado nicaragüense porque todas las personas naturales o jurídicas que sean condenadas por este tipo de mecanismos, por estos jueces, autoridades de la capital, podrán, una vez agotada la jurisdicción interna, podrán acudir, creo yo, a la jurisdicción internacional de los derechos humanos en virtud de una violación a la garantía del debido proceso. Por lo tanto, si no se declara inconstitucional esta ley, que parece muy difícil que lo declare esta Corte Suprema de Justicia, queda, creo yo, abierta siempre. Todos los casos, mira qué tremendo, mira qué tremendo, todos los casos que en este país sean juzgados por estas autoridades centralizadas en la capital, van a quedar abiertos para acudir a la Comisión y, en su caso, la Corte Interamericana de Derecho Humano por violación del derecho al debido proceso en su vertiente del derecho al juez natural predeterminado por la ley. Lamentablemente, se nos acaba el tiempo, un tema que, sin duda, vamos a seguir analizando acá en el programa. Muchas gracias, Wendy, muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.